Este convenio, bueno, facilitar uno de los elementos fundamentales para acceder al título de propiedad como lo es la mensura de la tierra. En este caso, el Colegio de Agrimensores de la provincia pone a disposición del Estado provincial toda la nómina de profesionales que se nuclean en el marco del colegio y con una tarifa realmente muy conveniente, muy lejos de los valores que actualmente se manejan en el mercado, va a permitir que sea el Estado el que lleva adelante este proceso, por supuesto, en colaboración con el Colegio de Agrimensores. Esto nos permite eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, también transparencia por el hecho de que la nómina profesional, la nómina pública, y que nos va a permitir en última instancia facilitar al beneficiario, al permisionario, al adjudicatario de tierras fiscales en la provincia, contar con el título de propiedad. Es un elemento más que se agrega a lo que es la serie de soluciones que ha dado el plan Mi Título a lo largo y ancho de la provincia en lo que son estos años de gestión que se llevan adelante, implementando este programa. ¿Tienen cuantificado la cantidad de tierra que aún falta regularizar? Bueno, es una superficie que, por supuesto, que día a día se va modificando en función de las soluciones que se van otorgando. Este programa, en particular este convenio, a lo que apunta es a regularizar alrededor de 5.000 lotes, porque es más o menos los alcances que tendrá a lo largo del tiempo y que, bueno, ya implica un beneficio muy importante y que entendemos puede alcanzar a más de 10 municipios de la provincia, lo que es un número significativo. ¿Se fijaron un tiempo de trabajo, digamos, de cuándo finalizar? Bueno, este es un convenio que tiene vigencia por el presente año. El objetivo es que se lleven adelante las tareas con mucha agilidad, con mucha rapidez, como lo permite también contar con el apoyo del colegio de agrimensores. Y, bueno, de esta manera, durante el presente año, alcanzar este número que le estamos diciendo. La firma del convenio es un convenio de coparticipación entre el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la provincia y, bueno, el Colegio Profesional de Agrimensura. También participa, bueno, la Subsecretaría de Tierras y Ordenamiento Territorial. En este convenio la idea es realizar una regularización, crear parcelas donde hoy hay una ocupación de misioneros dentro de parcelas de tierra que es propiedad de la provincia. Y, bueno, por medio del convenio nosotros constituiríamos el estado parcelario, es decir, crearíamos esos terrenos, dándole las medidas lineales, angulares, superficiales, determinando qué se encuentra construido dentro de cada parcela a crear. Y sería el puntapié inicial, la piedra fundamental para una posterior regularización dominial. Es decir, nosotros estaríamos determinando los terrenos y después se harían los títulos de propiedad en una etapa siguiente. ¿Son terrenos baldíos? ¿Adónde están ocupados? Por lo que hemos hablado, están distribuidos en toda la provincia y, bueno, están ocupados por gente, por misioneros que están viviendo allí. ¿Muchas hectáreas? En esta etapa lo que tenemos previsto encarar son parcelas urbanas. Así que, bueno, eso irá a medida que iremos avanzando con los relevamientos, iremos determinando, pero está previsto un universo de 2.000 parcelas. ¿Y el trabajo acá de los agrimensores, digamos, cómo sería y cuántos estarían involucrados? Los que estén involucrados, nosotros vamos a abrir una lista de inscripción por parte del colegio y aquellos que estén interesados se inscribirán y participarán del convenio. ¿Y el pago de este trabajo, digamos, cómo será? Está estipulado en el convenio con la gente de ecología y sería por intermedio del gobierno de la provincia. ¿Para ustedes qué beneficio tiene esto o qué significa esto? Para nosotros es una satisfacción plena porque estamos cumplimentando el rol social institucional y profesional. Estamos generando trabajo para los matriculados, estamos cumpliendo nuestro rol social con la comunidad y acompañando al gobierno de la provincia. ¿Cuántos matriculados tiene hoy el colegio? Hoy tenemos 70 matriculados del colegio. ¿Es más o menos lo que los profesionales que se desenvolven en la provincia tienen algún registro? Sí, sí, bueno, justamente tenemos la matrícula que el colegio administra, hace el control. ¿Todo matriculados? Vio que a veces, por ahí suelen decir, no, en general sabemos que la población de agrimensor es tanto, pero matriculados solo tanto. Sí, hay muchísimos que no están matriculados, pero bueno, no pueden ejercer la profesión, ¿sí? Se desempeñan en otros organismos o en otras funciones, ¿sí? Bueno, ahora también como novedad estamos acompañando a la UNAM para la creación de la carrera de ingeniería en agrimensura en Oberá, que si todo va como se espera, quizá el año que viene se estaría iniciando la carrera, así que bueno, ahí traeríamos una sangre nueva y recursos humanos jóvenes para la agrimensura misionera. ¿Son suficientes los que están en la provincia o faltan? No, hoy, es decir, tenemos algunos faltantes en lo que es la administración pública, en los catastros. El agrimensor es un profesional que está formado y tiene como actividad reservada dirigir y proyectar los catastros territoriales. Y si uno considera la cantidad de municipios que tenemos y la cantidad de agrimensores que están trabajando en los municipios, hay un déficit importantísimo. También en la administración pública provincial tenemos un déficit de profesionales de la agrimensura. Y en el análisis, lo que nosotros vemos no es tanto la cantidad de población, cantidad de agrimensores, sino la cantidad de parcelas que tiene la provincia y la cantidad de agrimensores. En ese porcentaje estamos bien. Sí, a futuro, con el crecimiento demográfico y el próspero futuro que le espera a Misiones, es decir, podríamos llegarnos a quedarnos cortos. Por eso iniciamos ya hace dos años y medio, conjuntamente con la UNAM, apoyando a la Facultad de Ingeniería para la creación de la carrera. ¿Y esta carrera podría salir pronto? El año que viene. Bueno, una buena opción para que estudien... No es, estamos en las gestiones ministeriales.